Hola, te quiero compartir todo lo que he aprendido en mi carrera en cuestión de ventas, de coaching, de liderazgo y que me han ayudado muchísimo a progresar en cada uno de los pasos de mi vida. Pero primero que nada te quiero compartir por qué es tan importante para mí el hacer esto. Por eso, yo llevo haciendo ventas 26 años de mi vida. Comencé cuando tenía 8 años. Crecí como tú, muy seguramente, en una familia que tenía mucho más amor que dinero y que la amo muchísimo y que todo muy bien, pero que te trae ciertas dificultades cuando vas creciendo en la vida y las oportunidades que puedes llegar a tener. Afortunadamente, mi madre era maestra de inglés en un colegio privado para niños ricos, lo cual me abrió la puerta a aprender cosas diferentes, pero también a un pequeño mercado, un pequeño nicho de mercado. En algún cumpleaños de alguno de mis amiguitos de aquel entonces, iba caminando con mi mamá y con mi tío, que me iban a llevar a la fiesta en cuestión. Y pasábamos a través de un parque en el que vendían en un kiosco, en una tienda, burbujas de jabón. Y entonces, le dije, mamá, miren las burbujas. Y mi mamá, cuando estaba a punto de sacar el dinero, fue detenida por mi tío, que después viene conmigo y se pone en cuclillas para hablarme los ojos. Y me dice, oye, es que sabes qué, José Carlos, pues, es que yo creo que es mejor que tu mamá no te compre esas burbujas, porque creo que tú te puedes comprar tus propias burbujas si tienes una buena idea. Y no solamente eso, sino que si aprendes a tener buenas ideas, entonces vas a poderte comprar muchísimas otras cosas, lo que tú quieras. Y yo me le quedé viendo con cara de, pensé que éramos amigos. Hice un berrinche tremendo. Fuimos a la fiesta y yo lo que quería dejar claro es, no me gustó que no me compraran mis burbujas. Pero ahí empezó, ahí empezó esta comezón, ¿no? Esta cosquillita de, bueno, y realmente podré yo hacer algo, siendo un niño, de verdad, de verdad podré hacer algo. Y a veces no me permitía dormir tan rápidamente. Unos días después estaba coloreando un libro de Los Caballeros del Zodíaco, una caricatura muy famosa en aquel entonces. Y los niños, mis amiguitos, se acercaban y todos estaban muy curiosos y todos querían colorear a alguien y estábamos peleando de que, ¿por qué no dejas colorear? Ese es mi signo zodiacal, ese es mi perdonaje favorito. Entonces, y ahí de repente me dio una idea y regresé muy emocionado a mi casa a pedirle dinero a mi mamá. Agarré el libro de colorear y fui a sacarle fotocopias a los personajes que mis amiguitos querían colorear el día anterior y los llevé el día siguiente. Y fue un éxito, fue un éxito. Estaba yo muy emocionado porque aprendí por primera vez en mi vida que yo podía hacer mi propio dinero y fue a través de las ventas que lo logré. Esta experiencia cambió y transformó mi vida en muchísimos sentidos y en cada etapa de estos últimos 26 años he estado vendiendo algo de alguna u otra manera hasta llegar al punto de entrenar equipos de ventas, dirigir equipos de ventas, gestionar equipos de ventas en varias partes del mundo. Tuve la gran fortuna de tener mentores muy, muy buenos durante varios años de carrera que me han enseñado muchas cosas, que me han puesto buenos libros en las manos, que me han mostrado muy buenos videos para yo poderme seguir desarrollando y yo me siento muy agradecido y creo que es momento de dar lo que yo pueda dar sobre todo en el mundo en el que estamos el día de hoy que el aprender a vender y aprender a vender de una manera adecuada como una mejor persona, realmente ayudando a los demás puede ser una habilidad que viene muy bien para tener un poco más de éxito para seguir más fácil adelante. Entonces quiero ayudarte. En el próximo video voy a hablar de los tres principios de venta que para mí son los fundamentos en los que todo lo demás sale de ahí. Estará disponible en unas semanas, es que no olvides suscribirte. Si crees que hay alguien que le pudiera interesar, compártelo. Y antes de irme, quiero dedicarle este video a mi equipo de trabajo, no solamente a mi equipo actual aquí en Barcelona, sino también a toda la gente que ha formado parte de mi equipo en México. Muchachos, muchas gracias por ser a veces difíciles, pero también por enseñarme tantas cosas y principalmente por motivarme a ser una mejor persona. Muchas gracias a todos. Con esto me despido y espero verlos en el próximo video. ¡Gracias!